Bienvenidos a un nuevo video de WAKFU con su amigo BN Capuyol del gremio yucaterco Y en esta ocasión, sé que es jueves, tocaría hacer un juego random Pero la verdad es que me siento un poco mal Más que nada voy a jugar algo en concreto O no sé, y realmente no sé qué más subir Y puesto que ahorita estoy centrándome mucho en WAKFU Estoy jugando, pero estoy sacando lo que vendría siendo Un par de llaveros dorados, pasándome cucariles del Nilo Para sacar los épicos y entre otras cosas Y quise hablar un poquito de las tres noticias Que creo que están llevándose a cabo en esta semana La verdad es que están muy bien La primera de ellas es que se quieren celebrar a las mazmorras con el Do de Pecho No tengo ni idea de que sería el festival del Do de Pecho No sé si sea algo creado por la gente de WAKFU Algo que se lleve en Francia, por decirlo así Pero lo que están haciendo es como las típicas cartas Sino que ilustrar una forma de canción grabada en video este año Tendrás que dar la opinión sobre las mazmorras Do de Pecho Te encanta, te espanta, da lo mismo Describe la mazmorra que tú quieras con música Prácticamente sería hacer una composición de alguna de las mazmorras del juego Me imagino Y como se participa en este evento Simplemente tienes que en este tema añadir la siguiente información Que es la dirección URL del YouTube video Que es lo que aparece acá arriba El apodo de tu cuenta de WAKFU Que es el que aparece acá arriba Y la categoría en la que concursas Ya sea que sea individual o en grupo De igual manera los premios que hacen generalmente la gente de WAKFU Para estos tipos de eventos Son bastante buenos porque no te regalan cosas in-game Sino que te regalan cosas fuera del juego Para empezar algo que me encantaría tener Que sería el Blu-ray de las WAKFU La serie completa, las dos temporadas La Enox con sus mini WAKFU Y también la leyenda de Ogres Y las tres obras especiales O sea, solo imagínense esto en Blu-ray Estaría impresionante tenerlas para tenerlas guardadas Seis meses de Booster Pack y dos héroes Medio año es el primer lugar que gane En abono Igual, muy bueno Esto igual Colecciones de las figuras de Crossmaster Y el emote Mika el Jackson Mika el Jackson Que es el que baila La verdad, está bastante bien Y lo único que cambia entre el primer y segundo lugar Es el tiempo de abono Asimismo, el tercer lugar se lleva lo mismo Solo que es el tiempo de abono De un mes La verdad, esto está muy muy bien Nada más Vean los regalos Por ejemplo, acá en grupo Se les da solo el emote y lo demás Porque pues, darse los Blu-rays Y la colección de figuras de Crossmaster A todos No creo que sea tan viable Pero nada más vean esto Que hermoso deberías tener esto oficialmente en tus manos Ojalá y algún día me lo llegue a conseguir Pero yo lo quiero conseguir En francés subtitulado Porque como les dije Para mí, en francés es lo mejor Y aparte la colección de la hermandad del tofu De Crossmaster Para tenerlos por ahí guardados La verdad que sí El premio se ve absolutamente increíble Vamos con la segunda noticia Que habla de un pack El pack relacionado con lo que vendría siendo La película de El Libro de Judith Muy muy recomendable esta película La verdad, espero que todos ya la hayan visto Es muy muy buena Dicen que la van a estar vendiendo A partir del 26 de junio Y la verdad Hay un link en el canal En el cual pueden verla Bueno, no en el canal Hay un link en la página oficial del gremio Lo tengo puesto como los dos más importantes Porque ahí pueden ver tanto la serie Como la película Les recomiendo mucho que la vean Esta muy muy buena También nos van a dar La pulguita Porque sale bastante en la película La cual da nivel 50 60 de vida 30 de daños cuerpo a cuerpo Y 2 de críticos Excelente para los Damagers A Cuerpo a cuerpo Aparte Este paquete Se va a poner disponible En la boutique Por 8000 logrinas La verdad A mí no me gusta mucho Que solo te traiga un emote La pulguita Y el traje De garras De las mil y una garras Si te trajera algo más de abono Pues diría Puede ser No sé Inclusive que lo aumenten un poquito Más Lo que vendría a ser el costo Pero que te traiga abono Bastante abono Y que no sé La suma de todo sea Menor O bastante menor De lo que te piden logrinas Pero pues bueno Cada quien sabe Si se lo compra O no La verdad es que Yo les digo Mucha gente me dice Que es real Traje cosas por el estilo Yo no colecciono De estos trajes Yo no colecciono De las mascotas Yo no colecciono emotes Yo simplemente trato de jugar Y alcanzar un buen nivel Y las colecciones Las dejaré Para cuando ya tenga El nivel máximo Y tenga todo lo que quiera En el juego Así a lo mejor Y ya empiezo a coleccionar Pero quien sabe Podría ser Y la última noticia Y la más importante Es que se vienen Los cambios La próxima actualización Que va a estar en el beta Las va a traer Al steamer mujer Aparte de Un gran Gran actualización Recordemos Que los cambios En las reliquias Y épicos Que hablamos En un video anterior Decían Que los iban a implementar En la próxima Gran actualización Esta tal vez No sea tan grande La actualización Pero es Algo que a tomar En consideración Así que es muy probable Que los metan De los primeros Cambios que vamos a tener Es la reforma A Incarnam Que es la que Decidieron Priorizar No me acuerdo En vez de que Pero la priorizaran Se le va a hacer Otra reforma A Incarnam Con el propósito De que sea más fluido Que atraiga más personas Desde que jueguen El tutorial Por así decirlo Una vez que la hagan No se preocupen Que las traeré Al canal Y recuerden Que yo por lo general Traigo las cosas In game No me gusta Traerlas Las cosas en la beta La beta y yo No nos llevamos Así que Lo más seguro Es que una vez Que lo metan Al juego Oficialmente Es con lo que Yo haría Los videos También van a poner La novedad Clase del personaje La forma femenina Del steamer Ya lo habíamos visto La verdad Es que no me gusta mucho No se hubieran No se Hecho mejor Esta parte La parte del torax No me agrada Tanto del steamer Pero veamos Que tal sale Van a meter Una nueva mazmorra En las praderas salvajes Le faltaba La verdad De cada nación Encontrarse un nuevo contenido Una nueva familia De monstruos Los tofus salvajes Ahí están los jalatos Va a estar bastante interesante Esta mazmorra El nido de pavimentado Veinte nuevos objetos equipables Entre los cuales Un objeto épico Interesante Dos sets Cuatro a craftear Un nuevo recurso Para los peleteros Y una sabrosa receta Para los cocineros Suena interesante Suena interesante Realmente una nueva mazmorra Esta bastante bien Que agregan Estas mazmorras Entre los huecos De niveles bajos Porque como lo dije Y como le he mostrado En algunas mazmorras Hay saltos importantes Entre unas mazmorras Y otras Que de dificultad Que pues Conlleva bastante Y recordemos Que en la serie Remington Pues me estuve trabando Mucho En esos niveles Dicen que va a haber Un nuevo evento Un nuevo evento Periódico Así como ya sabemos Navidad Y todo esto En julio Agosto Durante seis semanas Te podremos Un evento Festival Imagino Una especie De término medio Entre la navidad Y el evento de pascua Que esta bastante bien Extrañas criaturas De arena Invadirán la playa De bilbism Interesante Que De donde proceden Eso tendrás que Distribuirlo por ti mismo Eso esta bastante bien Ojalá y lo hagan Muy ameno Como el de navidad Que hacen cada año Pero No se Algo asi Interesante Estaria bien Lo unico que si Que pues Si se podian ir cambiando Por ejemplo Ya lo he mencionado Que cambien los eventos No se de navidad Y de pascua Que no sean exactamente iguales Estaria igual Bastante interesante Y por fin Gente Para todos los de nivel alto Las zonas de moon Se van a abrir La segunda zona de moon Para todas las personas De nivel alto Van a A entrar Un poquito De pasión Podrás probar En la beta Hasta donde puedo llegar Para poder acceder Al servidor beta Necesitas tener el booster pack Activo A lo mejor Y ya abre No las masmos Sino Todas las zonas De moon Para Creo que esto es No, no, no Me estoy equivocando Perdón, perdón, perdón Creo que esto de aquí Es abrir las zonas Para todas esas personas Que no tengan booster pack Para poder ir ya A moon Moon va a crecer Ahorita En personas que no tengan Booster pack Así que va a estar Bastante interesante En una Pequeña nota adicional En la versión beta Con la remodelación De experiencia adquirida En la misión De los discípulos De tomar Los puntos de bonificación Son reactivos Lo que significa Que tener las nuevas Recompensas Si los hicieron Interesante En la versión beta Cualquier jugador Puede volver a visitar Incarnan Con cualquier carácter Utilizando el zap ¿Ok? Pues para ir checando Lo que vendría siendo Las nuevas zonas Eh, pues realmente No quiero leer los comentarios Porque mucha gente Se queja de algunas cosas En particular Ya sabemos que no es El mejor desempeño Que te ha tenido El grupo encargado De WAKFU Pero pues La verdad es que Estas tres noticias Se ven bastante interesantes Y recuerden que Lo del pack Creo que no lo dije Lo del pack Está hasta el 26 de junio Ya faltan Un par de días Y lo quitan Y pues esperemos A ver que fecha Realmente no nos dieron Una fecha en concreto De cuando Va a ser la actualización Pero pues dicen Que ya está cerca Sin más Eso es todo por este video Informativo Por mi parte Espero que les haya Eh, ha gustado Y sobre todo que Eh, para los que no Se hayan enterado De estas De estas Eh, noticias Pueden visitar siempre La página oficial de WAKFU Que normalmente ponen todo Y para estar más informados De todas estas noticias Pueden venir aquí En la parte de la comunidad Y foros Puesto que en este Eh, aquí Hablan más a profundidad De diversos temas Del mundo de los 12 Eh, ya saben que Todo el juego Está contemplado en los foros Ya sean secretos Ventas No sé Un sinfín de cosas Ahí en los foros Eh, no hace nada de malo Ir y darse una vuelta De vez en cuando Para ver los diversos temas De cómo está yendo el juego El servidor El servidor Y todas las cuestiones Eh, recuerden que pueden ser En mis redes sociales Tanto en Twitter Como en Facebook Donde normalmente publico Los links de los videos Que voy subiendo En el canal de YouTube Así mismo en mi Twitch Donde voy a hacer algún directo Eh, ahorita que A lo mejor si Hago el directo De que estoy pasando ahorita Anotrofia Esperando que me caiga Algún llavero desligado No estaría mal soñar Pero pues De todas maneras Necesito sacar Dos llaveros ligados Son Dos o tres No me acuerdo cuantos Pero pues Esperemos que tantas Pasadas tengo que hacer Y pues anotrofia Les digo Es una más Mó fácil Que Eh, la pasen unos minutos Así que Eh, tocará Farmearlo bastante Yo fui Benegacuyol Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós